¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... Agamadox! ¡Me voy a jugar! ¡Me vuelto! ¿Has visto qué buenas notas, papi? ¡Guau! ¡Qué notazas, Dasha! Pues como lo has hecho muy bien, hoy jugaremos a los molos. ¡Sí! ¡Genial! ¿Puedo estudiar para el examen de mañana? ¡Que sí, que sí! ¡Pero antes de estudiar! ¡A jugar a los molos! ¡Vale, Dasha! ¡Bolos listos para jugar! ¿Preparada? ¡Preparadísima! ¡Estamos! ¡Sí! ¡He jugado un montón! ¡Qué divertido! ¿Preparado, papi? ¡Estoy preparado! ¡Nam! ¡Toma ya! ¡Pero un camino más bueno! ¡Dos horas más tarde! Dasha, ya hemos jugado mucho. Creo que va siendo hora de estudiar, ¿no? ¡Sí, sí, papi! ¡Ehh! ¡Una más y me voy a estudiar! ¡Jijijijiji! ¡Genial! ¡Una más! ¡Espantada! ¡Otra más! ¡No! ¡La otra! ¡Sí! ¡La última! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fácil! ¿A qué jugamos hoy? ¡¿Y estas notas?! ¡Ayer no estudiaste seguro! ¡Y encima quieres ponerte a jugar y te refieres! ¡Pues a estudiar! ¡Oh, no! ¡Jo, qué rollazo! Unos momentos después... ¡Ahora es la mía! ¡A jugar! ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Dónde está Dasha? ¡Lo sabía! ¡Pero serás pillina! ¡No has estudiado nada! ¡Mañana el examen te va a ir fatal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me voy al coleg! ¡Aberta! ¡Lo siento, papi! ¡Aceptaré el castigo! ¡Me lo merezco! ¡No te preocupes, Dasha! ¡Lo importante es que te hayas dado cuenta de que no lo has hecho bien! ¡Pero tu super papi te ayudará! ¡Sí! ¡Esta vez sacaré buenas notas! ¡Esta vez sacaré buenas notas! ¡Esta vez sacaré buenas notas! ¿Qué te parece, papi? ¡Son unas notas increíbles! ¡Eres la mejor Dasha! ¡Te has ganado! ¡Jugar en la super piscina de bola! ¡No, no! ¡Primero a estudiar! ¡Y luego a jugar!